Y hemos estado haciendo esto de esta manera pues para que ustedes siempre estén como muy pendientes y es, si ustedes se ponen a pensar cuando el actor llega y dice, eh yo quiero actuar, eso es chévere pero si el actor quiere actuar pero los productores de pronto cuando reciben los proyectos y las cosas dicen sí, 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 yo te lo acepto, claro, claro, vamos a, vamos pa' eso y tal, es complejo pero por eso queremos traerles a ustedes un invitado el cual nos va a hablar de cómo un actor puede proponer tanto a materia de guion como a materia de producción para que sus sueños se cumplan y se hagan realidad en este momento tenemos un amigo en la casa, bastante especial, cual queremos hablar, Cristian de la Cortina, un aplauso Cristian, ¿qué tal la presentación? Muy bien, gracias Mejor dicho, contrátalo, contrátalo, que se presente en otro programa Cristian, bienvenido a la... Dijiste algo chévere, es que también Cristian, bueno, primero contestualicemos Cristian es canadiense, familia chileno, por eso lo latino que lo vemos allí pero se ha criado y ha vivido en Canadá pero cuando tú nos hablas de que la presentación y tal él también le tocó irse a cruceritos, ¿hacer qué? Cuéntanos un poquito Bueno, lo que pasa es que yo siempre quise hacer cine entonces después me di cuenta que lo mejor era hacer tu propia película para poder surgir y salir adelante y me fui a trabajar en un crucero para juntar dinero y ahí conocí a mi mujer, barranquiera, por eso quedando por estos lados Ay hombre, quedaste felchado Enamorado de una barranquiera muy linda que estaba con su familiaridad y después ya se vino a ir a Canadá y entonces desde ya empecé a hacer películas, me empezó a ir bien saqué bastante papel en la televisión, en el cine, además de mis propios proyectos Qué chévere, pero me causa mucha curiosidad el tema del crucero, ¿qué hacías así en el crucero? Yo era animador, animador Viste, viste, viste Bailando a la señora y todo ¿Cómo era más o menos? Es bastante duro porque tú trabajas 12 horas al día, 7 días a la semana y bueno, no paga bien como el cine, digamos pero había que sacrificarse a veces en la vida para lograr lo que uno quiere ¿Y cómo se enlaza entonces este trabajo con tus sueños, con la actuación? ¿Qué pasa allí? Ahí llega, conociste a alguien, hay una oportunidad, ¿cómo fue? A respecto de mi colombiana Sí, no, no, no Cuando estás en el crucero, ¿tienes la oportunidad de pronto de conocer a alguien para empezar a adelantar proyectos cinematográficos? No, era para ir a juntar dinero porque yo necesitaba dinero de forma rápida y bueno, legal, tú sabes Claro, claro Bueno, me tené un crucero que te dan comida, buen dinero Entonces en 6 meses junté bastante dinero para hacer 2 películas, 2 cortometrajes que eso me han dado visibilidad y después salí adelante ya con largometrajes y cosas así Y si estamos hablando de esos cortometrajes, tenemos uno en ese momento aquí que lo queremos mostrar ¿Cómo se llama? Se llama M39, es un trailer de la próxima película que estoy haciendo en estos momentos Estaba firmando en Canadá, vinimos de vacaciones a Colombia Claro Y de regreso sigo filmando y ya tenemos un corto de esa Entonces miremos, invitemos a nuestros clientes a ver un fragmento de qué es esto de M39 y regresamos para hablar más, miremos Yep, venimos a encontrarme en cuenta Ahora alquilamos Yo tengo 45 minutos que Cayerle 좀 a la banca where I morgen a perder todo Tengo que comprar esos caros Tengo que comprar esos caros Había un Spotify que soy el contrato ¿Tengo que verme insistir? Luis del Toro Es un buen lugar si hay aquí Alas debido a un mes Uno de mis chicos va a venir aquí con una bolsa de dinero. Puedes tomarla en la cuenta de la cuenta de la cuenta de la cuenta de la empresa, y luego es el final. Es fácil, no te preocupes nada. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? En un poco de boca. En un poco de boca. No me acuerdo con esto. Soy un negocio, no un crimen. ¿Qué ha hecho? ¿Lo entiendes? Creo que debería llamarte a ti mi partner. ¿De acuerdo? Me acuerdo con esto. Te lo entiendes. Un poco de boca. No me acuerdo. Te lo entiendes a ti mi partner. No hay problema. Te lo entiendes. 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 salir en un año más y yo la quiero llevar también a la venta, está seguramente en iTunes, disponible en Netflix ojalá y yo la estoy haciendo en español también y en inglés porque es un mercado que yo quiero atacar como productor y también como actor. Es que la ventaja es que hablas tres idiomas, el francés, el inglés y el español, entonces te permite como abarcar más público. Exacto, pues yo en Montreal trabajo mucho en francés y en mi idioma de que siempre aprendí francés, inglés, bueno, me sirve más internacional y yo quiero también trabajar en español porque es mi idioma materno. De tu sangre latina. Mi sangre latina y quiero promover también el cine y actores también, trabajar con actores latinos porque siempre lamentablemente la imagen que se da de los latinos en Norteamérica en las películas es del maleante, del que roba y es entretenido pero no está bien igual, yo quiero cambiar eso un poco y dar a luz. Y se puede. Exacto, se puede. Hay algo curioso que quiero tomar como para hablar de esto y es que usted estudia allá en Canadá, es administración de empresas. Sí, señor. ¿Estás oyendo, Shirley Campín? ¿Cómo es eso? Y hace una especialización en cine, pero tiene lógica y él nos va a decir por qué, cuéntanos. Bueno, la lógica ahí es que fue forzado, yo quería siempre ser actor y mi papá me dijo, yo no vine de Chile a Canadá para que seas actor y un vago, o sea, tú vas a estudiar. Dije, bueno, ok, entonces estudié administración de empresa, lo cual me sirvió mucho, pero siempre seguí con ese sueño que nos apagaba y ahí decidí irme en cine y después, después de haber hecho algunos cortos, me traje ahí, hice una especialización en cine y de ahí me lancé. Y ahora, bueno, me sirve mucho la administración porque te permite tener una perspectiva más de negocio, de saber hacer budgets, de llevar a cabo tu producción correctamente y eso te ayuda muchísimo. O sea, es importante, o sea, uno de, de pronto los televidentes que están allá queremos como hacerles énfasis en eso, o sea, por eso estamos hablando del cine, el cine es una producción, es una empresa más, es una corporación y que si no se tiene una visión de proyectarse, de querer hacer las cosas como deben ser, saber invertir el dinero, si no lo usamos bien pues podemos ahí perder y tener esa posibilidad de tener como ese bagaje en el tema de la administración te permite eso y muchas cosas. Claro, porque si no la gente se hace una película con invertidores y pierden el dinero nunca más en películas, es muy importante de siempre llevar en vista el negocio, porque se llama show business, business es más largo que show, ¿me entiendes? La palabra business, tienes que darle más importancia a eso. Business. Exacto, y es bien duro el negocio, o sea, en el cine no se te regala nada, si tú no tienes tanto puntaje, no vas a vender más que él, o que ya te van a cambiar, es bien así, por eso que a mí me gusta producir, porque así no dependo tanto del azar, de que te cambien. Yo tengo una duda, digamos en tu largometraje, ¿cuántos papeles desempeñaste? Porque, digamos, te veíamos de director, me imagino el tema del guión en quien te lo dio, o trabajaste tú también, o lo co-trabajaste, ¿ok? Cuéntanos exactamente qué cargos tuviste para nosotros comprender, digamos, la complejidad que fue para ti realizar ese sueño, ¿no? Mira, los sueños se trabajan duro, y es difícil hacer cine. Bueno, todos los negocios son difíciles, pero yo tuve que involucrarme en muchas cosas, porque tú tienes que hacer el guión, yo recomiendo a todos los que quieran hacer cine, empiecen a escribir, porque te da la posibilidad de tener poder, de ir a ver un productor, y si tu guión es bueno, tú vas a decir, mira, yo actúo en él, y si es el guión de alguien más, te van a decir, chao, y te van a agarrar a alguien más. Entonces, yo escribí mi guión, y después yo conseguí dinero, entonces yo después ya, yo dirijo muchas publicidades en mi país también, entonces yo soy capaz de dirigir, lo que sí necesito alguien que me dirija a mí como actor, porque tú no puedes dirigir, dirigirte. Entonces, hay que rodearse de las buenas personas, y también monto también, pero yo monto mi primera versión, y después alguien más la limpia, pero yo creo que a mí me gusta hacer de todo. ¿Y cómo aprendes? Estudias administración de empresas, estudias especialización en cine, ¿en qué momento aprendiste a escribir guiones? Leyendo muchos libros, tomes, lees el libro y todo. A leer, a leer, a leer, el colegio, o sea, realmente los estudios te permiten tener una una cierta seriedad de seguir estudiando. Total. ¿Qué pasaba al momento en que tú tenías tu guión? Lo tenías escrito, tú, me quedo bacanísimo, me quedo súper chévere. Esas son cosas muy costellas, chévere, bacanísimo. Sí, sí, sí. Ella debe saber muy alto. El ajá y todo. El ajá y la profesora que es tu novia puede ser la mejor. Tu esposa. Eso es el ajá, eso no lo entendía. Ajá, 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 ajá. El ajá es como para sentir, para sentir o también para, digamos, comprender algo. ¿Tienes hambre? Ajá. 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 Ajá y vino, ajá. Ajá. Ajá, chile, te están debando cualquier cosa. Exactamente, es como exclamación, pregunta, afirmación. Multifuncional, así como tú cuando estabas haciendo las películas, así. Bueno, estamos hablando de cómo hacías tu guión chévere cuando se lo llevabas al productor. ¿Qué pasaba allí? Bueno, otra vez, porque yo empecé a producir, porque yo llevaba guiones que, mira, con la experiencia uno se va poniendo buenos, pero igual tenía algunos guiones que quizá eran interesantes y el productor te dice, sí, sí, claro, claro, y lo guarda él, pero se lo guarda él durante meses y tú no se lo puedes dar a alguien más. Entonces, después pasan años y tú dices, mi sueño está en las manos de un productor. No, señor, entonces tú juntas la plata y lo haces tú mismo. Difícil, pero yo lo hago así. Un ejemplo, un ejemplo a seguir que de verdad quisimos traer aquí nuestro programa para que ustedes también se enamoren y, digamos, promuevan el arte. Ahora, yo quiero que usted, como, digamos, buen productor, realizador de cine, actor en potencia y en formación, les regale un mensaje a todas las personas que están allá en casa con respecto a la piratería. Por favor, que no la apoyemos, que se haga esa campaña en contra de esta piratería. Mira, yo hice una película antes de esta que se llama Transit, una película que se vendió en seis países del mundo. Y por causa de los piratas modernos, no hice ningún dinero. Y no me volvió el dinero y, bueno, fue difícil el lado financiero, pero ojalá que esas cosas cambien. Ahora con Netflix parece que la cosa está cambiando porque tú pagas al mes y ves todo lo que tú quieras de buena calidad. Sí, 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 es genial. Yo lo tengo, yo lo adquirí. Exacto. Y vale la pena, o sea, yo soy súper, o sea, pero súper cinefila. Me encanta todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estoy viendo películas de todo tipo. Y yo pienso que es importante también valorar el trabajo de personas como él, de personas como él que conocemos y que vemos de cerca cómo es el esfuerzo, que le tocó trabajar muy duro para sacar adelante ese largometraje. Son cuatro años de trabajo para una película. Imagínese. Cuatro años mínimo. Cuatro años. Y es un sacrificio que va desde atrás, de pensar en la idea, escribirla, después pensar de dónde me voy a sacar el dinero y después trabajarlo, conseguir los actores. O sea, es un año de montaje, o sea, es mucho trabajo. La gente no se dan cuenta. Como ven tantas películas y dicen, mira, yo la compro pirateada y chao. Pero eso no me ayuda. Y sabemos que muy seguramente se van a unir a ti muchísimas personas importantísimas que van a apoyar los distintos proyectos que tengas. Tengo una duda y es cuándo es el lanzamiento oficial de este M39, tu largometraje. No. Todavía no está terminado. Me quedan algunas escenas. Lo que yo hice es que, aprendí de la primera película, como tú haces película independiente y tienes que hacerla de forma inteligente. Claro. La hice con pocos personajes y con personajes que yo puedo actuar con, por ejemplo, un actor conocido y después con otro más. Y así no mezclas los horarios. Creo que los actores americanos son bien así complicados de horario. Entonces, me quedan dos actores con que filmar y se pase ya al montaje completo. Entonces, en un año más, más o menos, está lista la película. Qué chévere. Estamos viendo en ese momento. Si te prometes que nos la vas a mandar el link para adquirirla. Pero claro. Yo quiero que salga en Latinoamérica la película. Se las mando. Ya se comprometió. En donde estés, nos puedes buscar. Podemos estar aquí y por Skype nos podemos ver y te podemos entrevistar donde estés. Con muchas ganas. Entonces, nos podemos ver por aquí. Y adicionalmente, como tenemos la tecnología, quiero mostrarles la página m39lefilm.com. Está en francés, ¿no? No, está en inglés y en francés. Está en inglés y en francés, correcto. Aquí la tenemos y es donde las personas pueden encontrar mucha más información. La sinopsis, los personajes, pues también tener como la posibilidad de ver el pequeño cortometraje que vimos ahora que es como ese teaser que nos invita como a unirnos. Toda esa información la pueden encontrar aquí en esa página de internet. Y pues ahí estás tú también. Ahí te vemos. Súper chévere todo. Gracias. Espectacular. Cristian, de verdad, millones de gracias por habernos acompañado. Te auguramos los mejores éxitos. Y digamos, no sé si tengas de pronto un mensaje final para todos los televidentes. Bueno, gracias a ustedes de invitarme. Y a los televidentes... ¿Cuál cámara eres? Aquí, allá. Bueno, chicos... Él sabe, él sabe. Los sueños no dejen que nadie se los apague y trabajen duros por ellos. Nada es fácil en esta vida, pero si ustedes trabajan duros, lo pueden lograr. Exacto. Eso es mi mensaje. Ahí está el mensaje. ¿Y qué te parece si los dejamos nuevamente con el trailer? Es así. Que se queden allí. Ya venimos, señores. Seguimos aquí en Collage. Yo tengo 45 días para pagar el banco, o estoy perdiendo todo. Tengo que vender esos vehículos. Tengo que venderse. 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 Tengo que venderse.